A través de un convenio que suscribe la Secretaría de Coordinación Territorial, se entrega unos recursos a los GATS, entre estos un recurso al GATS de Perucho. Esta obra que hoy están viendo aquí, esta remodelación, tuvo un valor de 27.605 dólares. Son recursos municipales que a través de este convenio el GATS ejecuta esta obra a través de un proceso de contratación pública y el día de hoy es una realidad. Hoy es un día muy importante para nosotros. Gracias al apoyo de las autoridades se lleva a cabo esta importante inauguración. Es imposible no recordar la época de nuestra infancia. Muchos de nosotros recorrimos aquella antigua carretera que ahora vemos asfaltada. Este camino que ha sido recorrido por nuestros abuelos, nuestras abuelas, tíos, tíos, tías y algunos familiares. Algunos de ellos ya no están con nosotros. Han pasado tantos años realmente para ver este sueño finalmente hecho realidad. Cuando uno tiene la posibilidad de servir a los demás, la única forma en que puede terminar tranquilo un mandato es que los sueños que tenían ustedes se hagan realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!